¡Vale, vámonos! Este juego carece de sentido. Aquí con mi señora. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Se acarrició con el pie, mi amor. Así, así. Sí, dígame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Le han robado unas zapatillas. El juego más random que podréis conocer prácticamente es meter putasos y meter putasos y volver a meter putasos. Un mazo de putasos y pim, pam, pum. Por aquí no, por aquí no. No sé cómo puedo coger eso. ¿Cómo hago para coger el bate? ¿Puedo coger el bate? ¿Ya está? Este juego carece de sentido. Es maravilloso. Nivel 2. Go. Terapia de choque antivaloran, literal. Una pipa. Tengo dos balas, ¿no? ¿No puedo recargar? ¿Le puedo coger esta pipa? Vale. Y la tiro y pillo esta. Me matan. ¿Cómo paso por aquí? Ale. Putazo, putazo. Me cojo tu arma. ¡Pim! Me muero. Chavales, me muero. Estoy muerta. ¡Aaah! Qué pena. ¡Oh, no! Mira, y me baila el perro. Me hace así. Me hace como así. ¿Eso qué es? Me he quedado sin arma. Vale. ¿A dónde voy, mamá? Aquí no hay nada. Ya está. Creo que me dejó una habitación sin abrir, ¿eh? Pero no he muerto. He matado 20 de 30. Tenía que haber ido para otra habitación para matar al resto, ¿eh? Esto es perfeccionar la táctica. Aquí con mi señora. Acariciándole los pelos de la cabeza. ¿Y si te doy una patada, qué? ¿Qué tal, señora? Con su vinito y con su pechaca. Aquí tirando las cosas. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Se acaricio con el pie, mi amor. Así, así. Suavecito. Oh, Dios mío. ¿Me llaman? A ver. Sí, dígame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Estoy con mi señora. Estoy acariciando los pelos. ¿Ah, sí? Me da igual. Estoy en la banda criminal. Yo estoy con mi señora. Tengo un fax. Me envía, señora. Cójamelo, por favor. Sí, gracias. A ver. Señora, me voy a tener que marchar, ¿eh? Te mofas. Le han robado unas zapatillas. Claro, normal. Yo también me enfadaría. Ahí va. Os juro que este juego es ultra difícil, ¿eh? S I N N U T sareo. No, no. No, no. No. Tane. ¡Suscríbete! Vale ¡Pam! 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 ¡Pum! 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 ¡Pim! Tres balas Vale Ya está, abro aquí Ya está, ya está, me lo he pasado, ¿eh? 35 de 35 Me lo he hecho entero, no me he dejado ni uno, ¿eh? Vamos, vamos ¡Oh no! ¡Pam! ¡Pum! ¡Ratotototototototototototot! Ay no lo quiero, que me he quedado sin ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame tu arma! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vámonos Pam, pam Ostras Me he quedado sin No, le he tirado el arma, le he tirado el arma Estoy muerta Aquí hay una Vale, la pipa ¿Ya está? 27 de 27, no lo hemos hecho entero Escucha, poco se habla que ya vamos por el nivel 5 ¿No hay arma? ¿No hay arma? Me da igual Putazo 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 ¿Cómo voy por ahí? ¡Pum! Me lo he pasado de una Me lo he pasado de una Ratatatata Me he dejado solo uno, eh Chavales Las pipas O sea, las piñas me rayan que flipas Pero que flipas, eh Vámonos Vámonos Jeje, ¿qué pasa, tío? Oh, que esto es muy difícil, eh No me gustan nada las escopetas, tío Vale Vale Escopeta Ah 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 Tras Pum Pum Ah Ah Pim ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 3F 2Drink 3F 2Drink Pipa, pipa Esto me gusta a mí más ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¿Esta puerta? Tengo que pulsar esto, ¿no? Había aquí como un interruptor Tal, brúculo ¿No? Venga, hombre, no Venga, venga Ahí, ahí, ahí No está 14 y 18 Level 8 La alcantarilla A la acción Hola Son perros Con pendientes Son perros punkis 3F2Drink Gluglug De locos No He tirado la pistola Se me ha lagueado Oh ¿Qué es esto? Se me está lagueando Vale, aquí todo bien Primero a los de las armas, tío La clave es primero a los de las armas, eh Vámonos Ya está, ¿no? Vale Parte difícil, eh Parte difícil, eh Antes de haber Qu Ruby Que引 meus Vámonos De locos Incluso Quero No tiene balas, no tiene balas, no tiene balas, no tiene balas, no tiene balas Por favor, que no me toquen nada, que no me toquen ninguno No tengo armas ¿Ya está? Menos mal ¿Qué es? Prens if to drink ¡Salud! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¿Qué hago? No lo entiendo ¿Qué hago? O sea, no puedo saltar al agua, me mata Tengo que venir para acá directamente Y a ese tío no se le puede matar Esta es la buena, ¿eh? Tienes la nada más Tienes la nada más Cienes la nada más Tienes en brake ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Bim! ¡Vamos! ¡Bim! ¡Qué tensión! No tengo balas Vale, ¿cómo mato a este tío? No sé cómo matar a ese tío No sé cómo matar a ese tío Es que es el que me queda, pero no sé cómo matarle Vale Ya está Ya está Ya está Vale, vamos al 10, ¿eh? Go ¡Vámonos! ¡Vam! Vale Cerro de la arma Con permiso Vale Vale, con permiso Con permiso, gracias Con permiso ¿Se puede? ¿Por qué he muerto? Había un tío escondido en la otra sala ¿Vale? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ay, Dios mío! Necesito otra pipa No hay Esta ¿Hay alguien ahí? Vale Un arma Gracias Vale Nada por aquí Nada por allá Metalleta para mí Vale ¡Vámonos! No tengo arma No tengo arma, ¿eh? ¿Ya? Ya está 58 de 58 O sea, lo hemos hecho perfectamente Perfectísimo Nivel 11 ¿Cuántos nos quedarán? Nos quedarán uno o dos, ¿eh? ¡Vamos! Una más, ¿eh? Al tomar tu culo Y tú también No huyas La bomba La bomba La bomba Niño, la bomba Está muy tocador Está muy tocador No puedo No puedo No puedo Es que no más, va Va, 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 va Voy a poner rojo Ahora Toma Toma por culo Qué a gusto me he quedado Dime que no hay otro más Ya está Ya está Estás flipando Estás flipando Ya está Ya está Dime que no hay cuarta fase Por favor Atar por culo De aquí Déjame En mi azotea tranquila Ala Goti ¿Os ha molado? Era el final boss, ¿eh? Es muy, muy difícil Qué frenético, tío Qué juego tan frenético Jurado, ¿eh? El final boss El final boss Es muy difícil Dime que no hay cuarta… Primera Olé